Es una fecha que hay que celebrar, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, donde los amigos trabajadores siempre hacen sus pliegos de reivindicaciones. Estamos esperando, como todos los venezolanos, cuál es el famoso sacudón que nos ha ofrecido el presidente de la República. Hay quienes dicen que debe venir un incremento sustancial de sueldo, porque el dinero no alcanza. Eso ciertamente será positivo para los trabajadores en un primer momento. Lamentándolo mucho, ese dinero que se aumente necesariamente va a presionar al alza de los precios y va a presionar a la inflación. Porque el verdadero problema que tenemos en Venezuela no se trata de salarios altos o salarios bajos. Se trata simple y llanamente de que no hay producción. Y al no tener suficiente producción, sucede lo que está sucediendo ahorita, que no hay suficiente mercancía para llevar a los hogares. Aparte de que como no hay confianza, la gente compra más de lo que debe por temor a que desaparezca de los anaqueles y el nuevo fenómeno que la gente está haciendo prácticas ahorita, que no es más que mucha gente compra para revender productos y así tratar de paliar un poco la crisis.